¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de FIW23 modo carrera, seguimos con el episodio número 8 del Duke Football Club y como veis nos hemos vuelto a colocar sextos, el de ganés, como os dije ya, empezó la liga primero y como veis han bajado a séptimo lugar, ya están muy abajo, empezaron 9-1-0 y ahora están 9-4-5, así que están muy mal y como veis los siguientes partidos son muy importantes, nos toca contra Granada y luego contra el de ganés, partidos muy importantes porque el de ganés me parece mal, está detrás y el Granada está bastante abajo, está décimo, Granada está décimo con 27 puntos, ¿vale? pero no nos la podemos jugar contra Granada, aún así vamos a simularlo, ¿vale? contra la Granada lo vamos a simular y jugaremos el partido contra el de ganés, ¿de acuerdo? vamos a simular, a ver, no voy a ir aquí, ahí estamos, simular el entrenamiento, perfecto, a ver el chat que nos han mandado algún mensajito por aquí, vale, informe sobre el filial, vale, mira, 80-94, 80-94, este ha empeorado mucho, este ha empeorado mucho su progresión ha empeorado mucho, pero bueno, de momento lo vamos a mantener ahí y este sigue mejorando, este es un bicho, la verdad, este parece que va a ser un bicho y este ya te digo, a ver si se recupera un poco porque por ahora parece ser que el cambio a MC no le fue demasiado bien, este es más para ponerlo MCD, etcétera, defensa, cosas así, bueno, a ver si al final no se desaprovecha demasiado, cambio de posición de subo, vale, posible cambio de posición de subo, vale, ya se le ha terminado lo del plan de desarrollo, perfecto, así que vamos a cambiarlo a MC, vale, ahí está, le voy a poner como como organizador, le pongo organizador para que le suba un poco el pase, la compostura y tal para que sea algo más ágil, voy a ponerle organizador, vale, por ahora y a ver cuando termina también el de el de Mbamba, que también le debe quedar poquito, bueno, 25 semanas, este todavía le queda bastante, le queda bastante, y actualización mensual del ojeador, vale, vale, el de cantera, vale, este lo voy a subir, de momento, este al carré, al carré, al carré, al carré, y al carré, ahí estamos, nosotros solo lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor, y a ver, posible cambio de posible, vale, vale, esto ya lo hemos hecho, vale, pues sigamos simulando, omitimos y jugamos partido, la rueda de prensa ahora mismo me da un poquito igual, a ver, voy a simular partido, aquí mismo, aquí mismo, a ver qué tal, qué tal se le da al equipo, vale, contra Granada, yo creo que tendríamos que jugar bastante guay, a ver, realmente Granada, no es que haya empezado nada bien, no ha empezado nada bien, pero bueno, nunca se sabe, ya sabemos que el Granada, vamos, saca jugo a cualquier jugada, vamosito, síguela, no, lástima, lástima, lástimaito, pero bueno, buena jugada, hemos empezado fuertes, o eso parece, vale, vale, buen robo ahí de Jiménez, caído como un toro por el balón y se la ha llevado, pero vamos, como un toro, ya os digo, como un bisonte, venga, sigues, vale, no, 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 que Peralta me da miedo, vale, buena Peralta, buena fe de juego además, así que bien, bien, tranquilos, tranquilos, aunque vigilemos con la salida de balón, eh, vigilemos con la salida de balón, vale, ahí estamos, bien, muy bien, venga, venga, métela, uy, que se ha ido por poco, se ha ido por muy poco, chico, se ha ido por muy poco, pero bueno, va, que esto lo tenemos, esto lo tenemos, creo yo, eh, a ver, bueno, si estamos bastante mejor en posesión, pero tampoco es que hayamos tirado mucho más, eh, Cabrera, Aning, Gesugo, ahí, García y Vega, no están jugando demasiado bien, no están jugando demasiado bien, vale, 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 la para el portero Peralta, que me da miedo, tío, me da miedo Peralta, me da miedo, vale, vale, corta muy bien ahí, Aning, a ver, anda, mira, nos cae el primero, nos cae el primero de Marmush, de Marmush, nos lo mete, bueno, pues, es que están tirando bastante más la portería, vamos a ir a la mitad del partido, voy a ir a hacer algún cambio, vale, voy a hacer algún cambio, a ver, voy a poner, en lugar de Cabrera, voy a poner a Esugo, vale, Esugo, y voy a poner, bueno, de momento lo voy a dejar así, de momento lo voy a dejar así, va, a ver si con Esugo mejora un poco la cosa, va, reanudar, reanudemos el partido, venga, a ver qué tal esto, perdemos la posesión, pero a ver, a ver, Esugo me parece que es el 13, sí, ahí está, es el 13, vale, vale, mira, Esugo, cómo la tiene, cómo la juega, bueno, bueno, había metido un buen pase, eh, infiltrado, había filtrado un buen pase, y ha vuelto muy bien atrás a la defensa, aún así, la verdad es que los defensas están liando bastante, sobre todo, yo creo que los laterales están liando bastante, vale, Claro, tenéis que pensar que es la parte más floja, una, el derecho, porque realmente solo pudimos traer al cedido, que es suplente, y el titular, pues tampoco tiene 67 de media, y desde el lateral izquierdo trajimos a Anning, que ahora lo está haciendo mejor en este partido, pero es muy joven aún, es de futuro, vale, tienes poca media, lo bueno es que lo estamos fogueando bastante, vale, haciéndolo jugar, pero tiene poca media y aún le falta bastante experiencia, vamos a perderlo, eh, mira, ahí está, segundo de Callejón, el segundo de José Callejón, que está en el Granada jugando en segunda división, hostia, joder, si que ha dado bajón, no Callejón, y rima y todo, jugó en el Nápoles, y dónde se fue luego, no tengo ni idea, y luego, pues ahora el Granada, eso parece, 1-2 al final, mal partido, eh, mal partido, sigamos, no quiero hacer entrevista, porque lo hemos perdido, chicos, para qué vamos a hacer entrevistas, y además no lo hemos jugado, a ver, simulemos esto, simulemos también el entrenamiento, vale, sigamos, adelante, que vamos a por el partido contra el Leganés, vale, vamos a por el partido contra el Leganés, simulemos todo, simular todo, sí, vale, que sin quedarme equivocado, le he dado aire de entrenamiento, vale, sigamos, a ver, informe final sobre Ian Madsen, uf, este me interesa, eh, me interesa, es del Chelsea, pero está cedido al Burley, en esta temporada no lo podremos llevar, vale, este sí que nos lo podríamos llevar, no, tampoco, también está cedido, del City, este es del City, ay, 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 a ver, este sí que nos lo podríamos llevar, lo único que tiene muy poca media, vale, muy poca media, para lo que queremos ahora mismo, lo mismo de este, exactamente igual, vale, a Anas Suaruri, a ver, podría, podría servirnos, nos podría aportar algo, vale, podría aportar algo, lo que es demasiado caro, este no, este sí que no me aporta nada, y Scott Twain, tampoco me aporta demasiado, a ver, podría, podría estar guay si no es demasiado caro, pero no me aporta demasiado, vale, aunque es muy ágil y podría ir bien en el campo, pero, está ocupando, es una posición en la que, bien, solo quería decirle que yo estoy dispuesto a jugar en cualquier sitio que para ayudar al equipo, así que no tengo ningún problema en hacer de medio centro ofensivo, si eso es parte de sus planes, esto puede hacerte a un mejor futbolista, ahí está, y te lo va a hacer, te lo va a hacer, ya verás, ya, ya verás, ya, vamos a jugar el partido, venga, contra el Leganés, empatados a puntos, chicos, a ver, vamos séptimos igualmente, no nos supe, bueno, sí, nos superó el Levante, aquí vamos sextos, nos superó el Levante, o el Huesca, o algún equipo así, la verdad es que está bastante apretadito, por arriba se ha ido mucho las palmas, se ha ido mucho, pero, luego, a la vez, solo dos puntos del Ibar, vale, a tres puntos del Sporting, a cuatro del Huesca, a seis de nosotros, bueno, realmente el sexto, séptimo y octavo, van empatados a puntos, a un punto de hasta el décimo, bueno, está guay, está bastante apretada la liga, bastante apretada, vamos a jugar, venga, a ver, la plantilla, la alineación, va a ser, no, esta no va, voy a poner García, a ver, voy a poner, voy a poner a Cabrera por aquí, vale, y voy a poner a Esugo por aquí, Esugo, porque Pizarro todavía está lesionado, vale, no lo podemos poner aquí titular, que además ha bajado uno de media, así que bueno, yo creo que ya se va a quedar de suplente, vale, se va a quedar ya de suplente, tiene bastante pinta, no lo podemos mejorar más, como mucho podría poner a Hackford por aquí, vale, a Vega, en esta parte, vale, voy a dejarlo así, voy a dejarlo así, que puede que lo aproveche un poquito más, vale, aunque este, es que tiene más pase, pero bueno, tampoco que tenga mucho, así que, con lo mismo, así que bueno, vamos a dejarlo así, a ver qué tal, a ver qué tal nos va en este partido, porque ya sabéis que en el último, no nos fue para nada bien, vale, contra, contra quién fue, contra las palmas, contra las palmas, no sé, ahora no me acuerdo, pero no nos fue nada bien, chicos, para nada bien, vale, vamos a darle ya al partido, que estoy impaciente, para ver qué tal se nos da este, seguimos con leyenda, vale, con dificultad leyenda, que puede que sea un poco semada, aunque es que no sé, como el primer partido con clase mundial, lo gané 3-0, pues, no sé, dije, bueno, me pongo clase mundial, no, leyenda, perdón, que es que me lío, y, y a ver qué tal se nos da, y lo perdimos, 2-5, creo, así que bueno, creo que es todo acostumbrarse un poco a la dificultad, vale, realmente, al fin y al cabo, todas las dificultades tienen como, un tipo de juego predeterminado, más o menos, cuando te adaptas a él, pues, pues eso, pues ya sabes, cómo te va a jugar, más o menos, y cómo lo puedes ganar, vale, también es verdad que tampoco soy muy acostumbrado a estos jugadores, y que muchos tampoco son a mi gusto, realmente, vale, como los centrales, por ejemplo, que no son para nada a mi gusto, vale, Vega, Vega, venga, Cabrera, vale, atrás, ahí está con Anning, vale, 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 presión, aquí hay presión, no están presionando, vale, 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 muy bien, mira Hackford, mira Hackford, vale, vale, ay, ay, tengo lo del joystick un poco roto, y con la uña lo estoy rompiendo más, y ahora, se me ha ido un poquito el dedo, pero bueno, es que me compré el mando más barato que encontré de la Xbox para jugar en PC, vale, porque tenía mandos de Play, pero de Xbox nunca, así que, me lo tuve comprar uno y compré el más barato, y la verdad es que no fue la mejor idea, quizás, por gastarme 10 euros más no me habría pasado nada, pero bueno, en esto también es verdad que siempre puedes comprar los protectores de los joysticks, o los adaptadores esos, para que cuando se te rompan, pues que no se note, vale, además, como a mí me sudan un poco las manos, pues, todo se complica más, vale, pero, a ver, dejemos ya las excusas y, y los lloros, si pierdo no va a ser por eso, evidentemente, será porque, la máquina, pues, me ha dado pa'l pelo, vale, pero a ver si podemos darle nosotros pa'l pelo a la máquina, ay, se me cuesta irme con skills de, de ellos, además de la velocidad que, que no es que sean muy rápidos mis jugadores, por la habilidad, que tampoco es que lo, sean mucho, vale, bien, 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 no ha sido penalti ni nada, así que bien, bien, perfecto, perfecto, vale, hack for, la verdad, ya habéis visto el delantero, que tosco, vale, ahí está, muy bien Vega, que es el único que tiene más o menos skill, así que, es con el que, más o menos me puedo, ay, ir de alguien, vale, pero, aún así cuesta, 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 en esta dificultad cuesta, vale, mejor irte por paredes, vale, siempre es más fácil, irte con pases que con dribbling, la balón se mueve más rápido, vale, ay, ay, me la han quitado ahí, se la han quitado a Esugo, vale, vale, pero buena defensa, ya veis que en este partido estoy algo más callado, que me quiero concentrar más, quiero ganarlo, quiero ganarlo, vale, no, era, era a este de aquí, ahora, joder, ay, que se me va el joystick, se me va el joystick, a ver, no, quería dársela a, a Esugo, tío, tenía que haber dado el pase más fuerte, que no sé por qué, se me ha quitado la barra y todo, hace ya unos cuantos partidos, ya pues no, bueno, porque he puesto lo de, sin nombre y nada, que solo me salga arriba, pero, pensaba que solo era para el ultimate, vale, vale, no, ahí era, a la, abierto, a Ito, a Ito, era para Ito, hombre, bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, venga, buena defensa, venga, venga, Anning, el Egas, ay, 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 venga, ay, ay, vale, vale, no era fuera de juego, ¿qué? ¿no era fuera de juego? vale, vale, no era fuera de juego, me lo había parecido, bueno, a ver, mírale, mírale, ay, qué mal pase, qué mal pase de Hackford ahí, qué mal pase ahí de Hackford, bueno, 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 que parece que se vienen, que se vienen, vale, buena parada ahí de Peralta, muy bien, Peralta, muy bien, todo el rato me ponen que sprinte menos al defender, pero es que casi no estoy sprintando, compañero, casi no estoy sprintando, ay, 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 guay, qué suerte, qué suerte, tío, también te digo, él también qué suerte que le haya caído el rabo de ahí, pero, pero bueno, cada uno tiene su suerte, ¿no? Anda, anda, vale, vale, es toda la que me podía ir, y no, ni eso, ni en ese momento, mira, vale, abajo, mírale otro, ay, es que ni así, ni así, eh, ni así, tío, ni así, eh, ni con los rebotitos, ni con los rebotitos, chicos, bueno, 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 a ver, que por lo menos él tampoco los meta, vale, 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 muy bien, muy bien cortada ahí, muy bien cortada ahí, por lo menos a defender, vale, ya que no, se nos me da bien atacar contra el modo leyenda, pues por lo menos de poder defender ahora, a ver, y a ver si nos sale alguna jugadita ahí, y que nos alumbremos un poco, vale, que nos, a ver, nos venga un poco la creatividad, a ver, ay, 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 vale, es que además con el color, tío, está complicado, eh, claro, porque la máquina del color le da bastante igual, pero a mí, a mí no, ¿sabes? yo sí que me confundo de colores, la máquina no, pero yo sí, pero yo sí, a ver, vale, vale, nuestra, nuestra, muy bien, muy bien, ahí indefensa, vale, no, qué mal, Peralta, bueno, muy bien Torres, muy bien Torres, pero que más, ay, estos pases, estos pases, como se nota ahí la calidad de los jugadores, vale, 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 buena defensa, buen robo, se nota ahí un poco la presencia de su, que sí que es verdad que no está participando mucho, pero ayuda un poco con su corpulencia y tal, a que ataquen más por banda, vale, a que ataquen más por banda, lo cual se nota, se nota, bueno, cero, es que cero tiros, cero tiros, cero expected goals, bueno, 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 qué mal, qué mal chicos, a ver, si ahora en esta segunda parte podemos hacer algo más, mira, mira, vale, faltita, faltita, perfecto, perfecto, muy bien Ruiz, muy bien, muy bien, sacando faltas ahí, si me gusta, si me gusta, juego inteligente, vale, es Hugo, es Hugo, vigila, vigila, es Hugo, que te tengo mucho cariño, no te vayas a liar, no te vayas a liar, es Hugo, ya te digo que te quiero, te quiero, te quiero, es Hugo, pero va, joder, vale, ahí estamos, venga, abajo, abajo, qué bien, qué bien, bueno, córner, córner, por lo menos sacamos córner, porque la verdad, es que el pase que he dado, ay, 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 vale, cada cosa lo primero, al portero, bueno, abajo, vale, muy bien, y tú, sacala ahí, perfecto, pégale, ay, qué mal, qué mal, ahí tenías que pegarle, Hackford, tenías que pegarle, todas, todas, sí o sí, bueno, venga, Anning, muy bien, Anning, muy bien, muy bien, vale, 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 mírale, a Hackford, mírale, ay, qué mal pase, qué mal pase, qué mal pase de Hackford, venga, es Hugo, vale, vale, Torres, muy bien, muy bien, Torres, dásela ahí, es Hugo, qué buena, qué buena es Hugo, ay, 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 vale, presión, presión, vale, casi que la robamos, vale, 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 tuya Ruiz, tuya, muy bien, muy bien, Ruiz, venga, arriba, arriba, ay, ay, que se me la ha quedado, vale, 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 ay, no, no, bueno, pero por lo menos hacemos que abra a banda, vale, vale, nada, 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 para nuestro portero, para nuestro portero, venga, venga, abajo, abramos rápido, vale, vale, pues, no ha podido ser, vale, ay, que mal, que mal control y que mal pase, porque ha sido un melón, pero un melón, eh, un señor melón, a ver, a ver, no, no, tampoco, a ver, 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 uy, 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 vale, 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 de portería, además, perfecto, perfecto, bueno, tendríamos que ir haciendo algún cambio, eh, tendríamos que ir haciendo algún cambio, supongo que estarán bastante cansados, a ver, uy, ahí con Torres, que me he liado demasiado, me he liado demasiado, no hagamos el tonto, porque, por lo menos sacar un empate, hombre, por lo menos sacar un empate, contra el Leganés, que lo tenemos detrás, por lo menos, pues no nos adelantaría el Leganés, vale, otro equipo quizás sí, pero el Leganés no, que habían empezado primero, hombre, vale, mira qué buen pase, no, no llega, no llega, vale, 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 venga, Huckford, un poco de presión por aquí, hombre, que tú eres jovencito, que tú eres jovencito, Huckford, venga, muy bien, no, Arvid, no, bueno, pues vamos a sacar, eh, recambios, vale, voy a poner por aquí a Fernández, voy a poner a García por aquí, vale, y así mismo, así mismo seguiremos, vale, seguiremos, así va, así, venga, a ver si podemos recuperarnos y marcar un golito, va, que esto está siendo un monopolio del Leganés, también hay que decir que es en su campo, en Madrid, pero, bueno, vale, Hito corre, corre un poco, a correr los Lakers, a correr los Lakers, ay, no, 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 es que vaya cuerpazo que tiene ese lateral, eh, vaya cuerpazo que tiene ese lateral, mírale, mírale Fernández, pégale, pégale de una, ahí, 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 quería girarme y pegarle, pero no ha podido ser, Omeruo nos la ha quitado, Omeruo nos la ha robado, ay, ay, esis, esis, Naim García, fuera de juego, no es fuera de juego, va, que para donde Peralta, nos ha salvado, nos ha salvado el partido, pero yo creo que eso era fuera de juego, eh, chicos, vamos, no sé, a mí me lo ha parecido, uff, nos volvemos a salvar, como en el principio, como en la primera parte, salvándolo bajo línea, con un central, vale, tuya, ahí está, dale, dásela, vale, muy bien, pégale, ooooh, qué bonito, qué bonito habría sido, qué bonito que habría sido, chicos, pero no, pero no, básicamente no, a ver, también hay que decir que habría sido, vamos, una potra increíble, en la primera jugada que tenemos, prácticamente, y meterlo para adentro, pero bueno, ha sido un jugadón, ha sido un jugadón, buscando individualidades, individualidades de pega ahí, que la verdad, ya que no le dan balones, yo me lo guiso, yo me lo como, y ahora otra parada de Peralta, que nos está dando el partido, nos está dando el 0 a 0, de momento, nos lo está regalando, don Peralta, que la verdad, después de todo lo que hemos dicho, en algún partido, hoy se merece una estatua, hoy se merece una estatua, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por aquí, a ver, a ver, no, nos había salvado demasiado, ya, nos había salvado demasiado, aunque eso sí, vaya pelotazo, le ha pegado, Niyu, Niyu, vaya pelotazo, le ha pegado, Nen, vale, 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 mírale, no, mal pase, too bad pass, too bad pass, bueno, 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 Niyu, a ver, a ver, bueno, bueno, que nos cae el segundo, fuera de juego, ahora sí, por fin, por fin, este no lo había visto, la verdad, pero a alguno de los otros, sí que me lo habían parecido bastante, mira, mira, mira este pase, ay, que mal, vale, buen robo ahí de subo, vamos, presión, chicos, presión, un poquito, hay que presionar un poquito, que les cueste salir, vale, vale, muy bien, buen corte, ay, 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 salir, a nosotros nos cuesta, no hay, a nosotros nos cuesta salir, vale, venga, tenemos, podemos tener una más, va, podemos tener una más, va, tenemos que hacerla bien, va, abajo, mírale, no, pero que has hecho, tío, que control has hecho, si no te he dicho ni que te giraras, no te he dicho ni que te giraras, venga, venga, ay, no se pase como para que pasara por ahí, como para que pasara por ahí, chicos, lanzamos tres puntos a la calle, bueno, dos puntos más bien dicho, bueno, un punto, porque, a ver, es que el padre ya la teníamos, tío, ya lo teníamos, justo al final, con un pelotazo de Millú, que nos lo han metido por, vamos, no le vamos a culpar a Meralta, porque, vamos, ha hecho un partido increíble, bueno, vamos a ver aquí la entrevista que nos dicen, la verdad, no sé, un poquito sin palabras, sin palabras, no hay de qué, si, eso parecía un empate, un gol en los últimos minutos que ha pasado, mala suerte, mala suerte, que es que lo de Ojo afecta al estado de los jugadores, seguimos con la misma confianza, ahí está, unión ha estado especialmente acertado, pues sí, eh, prefiero concentrar, centrarme en lo que nosotros podemos mejorar, ahí está, muy bien, muy bien, va, la plantilla está muy feliz, venga, a ver si eso se plasma en el campo, y seguimos ganando, porque, vamos, vamos mal, vamos mal, chicos, novenos, nada, chicos, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, compartir con vuestros amigos, suscribiros, para no perderos nada de contenido, y hasta la próxima, adiós.